A partir de octubre comienza el año electoral, por tal motivo el Instituto Federal Electoral provee el voto de los ciudadanos mexicanos que se encuentran en el extranjero con la creación de módulos nacionales. Es un módulo en donde un ciudadano de cualquier parte del país pueda hacer un trámite de su credencial de elector y poder votar por correo, como está autorizado por la ley, o bien en su lugar de origen cuando venga a las elecciones, si es que acude. Pero desafortunadamente hemos tenido nula afluencia de ciudadanos residentes en el extranjero en este caso. Los módulos nacionales están en las principales fronteras del país y en los principales aeropuertos del país, precisamente para la gente en tránsito. En enero del presente año, en Nogales, las oficinas distritales del IFE fueron declaradas como módulo nacional, pero a la fecha es nula la respuesta recibida. El módulo se activó como nacional a partir del 16 de enero y a la fecha no tenemos ningún registro que sea de fuera del estado de Sonora. La otra es que estamos invitando a los ciudadanos que tengan credencial 03, que creemos que son la mayoría de los que viven en Estados Unidos, que son personas mayores, que ya tienen la primera credencial que se extendió. Entonces, esas credenciales 03 ya no son válidas ni para votar ni para identificación, para ninguno de los dos casos. Además, ya ahorita esos registros fueron dados de baja, ya no existen en el padrón, ya no existen en la lista nominal. Si usted desea tramitar su credencial y reside fuera del país, acérquese al módulo del IFE con los documentos que acrediten su nacionalidad para asegurar su participación en las próximas elecciones. El acta de renacimiento original o una copia certificada, que no nos la quedamos con ella, no la retenemos, nomás nosotros la copiamos electrónicamente y la devolvemos. Un comprobante de domicilio, el domicilio donde el ciudadano reside o residirá o reside cuando está aquí en México, en el caso de los extranjeros. Y una credencial con fotografía, que en este caso sería la credencial anterior. Si no la tiene, una credencial con fotografía, pero documento mexicano, si no lo tiene, dos personas, dos testigos que sean del domicilio o del municipio donde él va a poner la dirección. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.